Música Nosotros somos el Circo Azul de la provincia de La Rioja Hace 6 años que comenzamos con este sueño, este proyecto Nos juntamos entre bailarines y gimnastas A ver Monchi, mostrame al que le haremos todo esto Marcos Vega por favor, un gran artista riojano Y entramos en el mundo del teatro, y entramos en el mundo de la danza Y nos fuimos perfeccionando, que creo que con estos años lo seguimos haciendo Tenemos muchísimo por aprender Música Repercusiones, muchísimas Nunca nos esperamos la respuesta de la gente Música Nunca esperamos la devolución del jurado Felizmente sorprendida con la gente de La Rioja Bueno, me fascinó, me fascinó Estamos muy contentos por los 13 que nos dieron Música Tienen un nivel excelente Saben hacernos disfrutar Nos sorprendió mucho el hecho de volver a La Rioja Y que la gente nos diga Chicos, nos sentimos orgullosos de ser riojanos Hermosos, hermosos Siga el circo Que siga el circo Los riojanos se tienen que sentir orgullosos Que pasan a la final El circo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!